Agárrate a mi poesía, quiero estar, quiero estar Con cinco sonitas de todo el día, a tu lado quiero estar Ay dale, dale papi, mira como me muevo cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, muévete, muévete cuando te acercas a mí Ay dale Ay dale papi Ay dale, dale papi, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, muévete cuando te acercas a mí Mi corazón no se regala, ella se gana Tú me seduciste, ella insiste, grita el eco de mi alma Ay dale, dale papi, muévete cuando te acercas a mí Ay dale papi, muévete cuando te acercas a mí Ay dale, dale papi, muévete cuando te acercas a mí ¡Suscríbete al canal!